Como siempre agradeciendo al canal cada vez que lo convocamos para una nota. En esta ocasión es para hacer una nota celebrando el Día del Cooperativismo, que es el Día del Cooperativismo Internacional, el primer sábado de julio. Bueno, en esta oportunidad quisiera comentarles algunos principios cooperativos para que los más jóvenes que tal vez no están acostumbrados a participar en el cooperativismo, al cual invitamos también a que se interioricen, que el cooperativismo tiene una adhesión voluntaria y abierta, tiene una gestión democrática por parte de los socios, tiene autonomía e independencia, tiene educación, formación e información, cooperación entre las cooperativas e interés por la comunidad. En este último punto tal vez quisiera detenerme un momentito, porque acá tiene un gran valor el cooperativismo en cada comunidad donde se desarrolla una cooperativa, donde todos los servicios que se prestan pasamos a pertenecer a regular los mercados, donde todo lo que hace una cooperativa es con mano del pueblo, todo lo que se genera, la economía que se genera, se gasta en el pueblo, es en beneficio de los mismos socios. Así que es una cuestión que hay que tener mucho en cuenta en las comunidades donde existen cooperativas, no solamente eléctricas, sino todo el ámbito cooperativo en cualquier función que cumple. Quisiera también que Miguel dijera unas palabras sobre el cooperativismo. Sí, además de reconocerse a las entidades del sector cooperativo o entidades del tercer sector de la economía como una gran proporción de participación en el funcionamiento y de no buscar el lucro sino el beneficio de sus asociados, me gustaría hoy expresar un reconocimiento a aquellos pioneros que hace 60 años, poco más, poco menos, decidieron que era un momento de ponerse de pie y formar una cooperativa porque si no, Sato no tenía en aquella época energía eléctrica. Entonces vaya desde hoy nuestro homenaje a aquellos pioneros que hicieron posible que hoy nuestra cooperativa sea una de las empresas más importantes de nuestra localidad. ¡Suscríbete al canal!